Hola a todos chavales, soy Elrionte y estoy aquí en un nuevo live de Happy Wheels Así que sin más dilación, como siempre, vamos allá Venga, me voy a poner uno de... De Rob Swim que nunca juego Nunca juego de Rob Swim porque se me da muy mal Pero bueno, me lo voy a jugar, vamos Oh, perfecto Vale, vale, vale Ok Vale, un Rob Swim por cambiar un poco Para no jugar siempre lo mismo That way, that way, este caminito, este caminito lo cogemos Perfecto, perfecto Oye, este hace bastante bien para ser lo manco que tenía Ni entendido que soy Ay, ay, no, no, no Seguro que era para lo contrario Hijo de una hiena Le he dado al espacio cuando no tendría que darle Yo creo que cuela Vamos, dime que aquí se termina Ya no, yo creo que es buen momento para terminar Vamos, bueno, bueno, bueno Sí, sí, señor Rob Swim completado Cuidado Cuidado No No Como buena esto, como buena esto Es Mortal Kombat Coño, es que lo estoy haciendo bien Ahí está Ah, que tengo que presionarlo a la vez ¿O qué? Pi, pi, pi Vale, bien, bien, bien Vamos, 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 vamos ¿Quieren más? ¿Quieren más? Mira, mira, mira Uh, chaval Segué Oh 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 ¿Qué pasa ahora? Madre mía, como mola esto ¿Qué han puesto que las nuevas o qué? Hit the space here Lol 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 Toma Madre mía, pero que han puesto en Heavyweight nuevo, como mola Four Three Four Three Four Three 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 Four Four Three 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 Es imposible Ya estamos en un power fight, como Dios manda He chipped off one of your fingers O sea, que me va a cortar uno de mis dedos o qué Mira lo que opino Vamos ¿Qué? 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 No, cuidado Oh Vamos Esto no te lo esperabas, eh Jiki ¿Qué? ¡Eh! Que le pegó una patada aquí a... O sea, que pegó a mi perro Pero tú, chaval Te rollo Por toda la cara A ver aquí No, no, no Este tío lo va a pagar Porque a mí la gente que hace esas cosas Con los animales no me gusta ni un pelo Ven Vamos No, 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 no Poco sufrimiento Tienes todavía Ahí estamos ¿Eh? Vamos Yo creo que ahora es suficiente sufrimiento Payaso Que me robó mi pizza Que me robó mi pizza Por ahí no paso ¡Pua! No 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 más hachas en el culo He dejado ese vídeo Que no, no pone Quiero verlo ¡Uh! Mierda Ya, ya sabía yo que llevaba mucho tiempo Sin clavarmela ¡Eh! O sea, que me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya tengo, ya tengo un pene Mira, ya tengo un pene ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Coño! ¡Judir! Mira, el payaso este Que me robó mi pizza Mira lo que le... Lo que le digo Copi, ¿qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Cuidado No Me lo creo No me lo creo No me lo creo Ya empezamos Vale, vale, vale Perfecto ¡Pero no! Mira que te destruyo, ¿eh? Ahora ¡No me lo creo! ¡Ay, Dios mío! Somos dos hombres Con un mismo Cuchillo Y aunque creas Que ese cuchillo Es para ti Y que juega Con ti No me acuerdo de la letra ¡Lucharé! ¡Vamos! ¡Perfecto! El de la pizza Ya está Ya me he hartado De tanta tontería ¡Qué bellísima! Es protectora Es protectora Es protectora este hacha Es protectora Es protectora este hacha César Fraquelli Fraquelli Press shift Más pa'ca Vale, ¿pa' qué? Saludos para lesbionce Gracias por jugar mis niveles Slow Vale, vale Slow Es... Alexbionce Adventure Se llama Uh, slow, slow 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 Muy, 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 muy Slow Muy slow Faster, faster Vas a llegar rápido Rápido Rápido, 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 rápido Perfecto Más rápido aún 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 Hay minas ahí, eh, lo primero hay minas Joder, esto es muy sobrada, eh Te gusta a ti Coño, fuck Mira, si consigo pasarme esto O sea, podéis Amarme Para el resto de vuestros, maldito Esto me lo paso, me cago en Dios que me lo paso Ven aquí Hay que esperar a que la bola haga así Ahora, ahora Es otra obra de arte Es otra obra de arte, míralo Es una obra de arte, es difícil de hacer ¿Cómo he hecho eso? Vale, mira, mira, mira Perfecto, perfecto, perfecto Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy Pero ¿qué pasa aquí con las obras de arte? ¡Quita! ¡Quita! Me cago en diez Perfecto Vamos a intentar caer así Para no romperlo en nada Perfecto, perfecto, perfecto Hacemos así para tirarlas No, no Uy, Dios mío, esto no es para menores Vale, vale, vale Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí ¡illeros de amor! ¡COti, emo Kitty!